¿Cómo va a trabajar la policía en operativo, prevención y demás en el marco de esta fiesta de los estudiantes? Claro, un operativo que ya comenzó, pero particularmente, ¿cómo se plantea para el desfile Bienvenida a Primavera? Bueno, como lo decía, la policía de la provincia de Jujuy va a desplegar un amplio operativo en lo que respeta a la fiesta de la ciudad de los estudiantes. Como bien lo comentaba, ya dio inicio con lo que fue, arrancó con la pintada, que fue en la ciudad cultural, posterior a la elección de Reina Capital, bueno, y ahora ya el puerto, digamos, arranca con el desfile de Carrosas. Tengamos en cuenta que para ello, no únicamente trabaja la policía de la provincia con toda su gente y sus divisiones, cuerpos y todas esas cuestiones, sino también hay otros actores como el ente, bomberos, defensa civil y otras, digamos, direcciones que también contribuyen a la buena organización de esta fiesta. Sí. Comisario, buen día. ¿Cuáles son las mayores o más comunes contravenciones o delitos que quiere prevenir la policía justamente en esta fiesta? Mira, justamente, especialmente lo que es la venta de bebidas alcohólicas, especialmente los menores o no autorizados, lugares locales, no comerciales. Nosotros ponemos más en capi en lo que es la seguridad, tanto en la ciudad cultural como especialmente en los lugares aledaños, donde nosotros estamos trabajando fuertemente en un corredor de seguridad, que lo llamamos, donde separamos diferentes equipos que van a trabajar, no únicamente los manos libres que los llamamos, que son los policías comunes, sino los cuerpos, todo eso que están desplegados al rededor en un anillo, que conformamos para evitar especialmente los arrebatos, robos, descuidos, todas esas cuestiones. Como así también en los lugares de mayor influencia donde van a concurrir a tomar, digamos, los medios masivos, el colectivo, no únicamente a tomar el de ida, sino también al regreso. Y consideramos nosotros que lo más importante es brindar lo que corresponde a la policía de la provincia la seguridad a los ciudadanos que van a concurrir y los que no van a participar de otros lugares y también que no podemos descuidar, obviamente. A ver, ¿y cuál es el delito más común que se comete en esta época para que la gente esté prevenida, comisario? Y es el arrebato, el arrebato, el descuido, las pugas que están siempre ahí atentos al descuido de las personas. Imagínate vos, concurren a estos lugares a ver masivamente las carrozas, hay momentos que por ahí uno descuida un poco sus cosas, el uso del celular, dónde lo dejan, los bolsos, los autos, todas esas cuestiones. Ahí es donde hacemos hincapié nosotros, especialmente tratar de cubrir estas necesidades, digamos. Comisario, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si la policía encuentra a un menor en estado de ebredad y por ahí, no sé, haciendo algún tipo de escándalo? ¿Cómo se procede en ese caso? Mira, justamente ayer tuvimos reuniones con lo que Minerida y familia, en el 112, que van a trabajar juntamente con nosotros, van a intervenir en este tipo de ocasiones para tratar de brindarnos la ayuda que corresponde, no solo a nosotros, sino al menor o a la familia en general. También van a trabajar en conjunto con el SAME para ver todo este tipo de situaciones. Y también no te olvides que se dio participación a los jugadores menores para ver qué medidas se van a dotar en este tipo de casos. Porque no únicamente es sencillo de agarrar y llevar al chico a la comisaría, sino que hay una serie de trabajo, de funciones que se van a realizar en el lugar para evitar justamente todo este tipo de inconvenientes. Y tratar como se debe, en este caso, a un menor de edad. Comisario, me parece que va a ser un gran desafío el operativo de seguridad también en el estadio 23 de agosto con el show de María Becerra. Digo por la cantidad de personas, ¿no? Se habla de 25.000 personas. Sí, mira, para eso ya se está diagramando. Venimos trabajando hace ya un tiempo con el ente para ver este trabajo que vamos a realizar. Se va a trabajar, te comento, estamos hablando alrededor de 3.000 efectivos policiales que vamos a tener ese día. No únicamente los efectivos uniformados, sino también la gente de IUPES. Que no va a colaborar con los cadetes. No te olvides que muchas veces el choque o el roce del uniformado con el menor puede acceder a un cierto inconveniente. A veces sí, sí. Sí, pero tampoco podemos decir, no le vamos a poner seguridad. Así que vamos a trabajar con gente de civil que tiene también la policía, la policía, con las diferentes direcciones de narcotráfico, brigada, inteligencia, todas esas cuestiones. Así que estamos trabajando en ello, estamos manteniendo reuniones, se está diagramando y planificando cómo vamos a trabajar especialmente con los anillos. Pero más allá de todo ello, sería importante, muy importante, la colaboración también de los padres. en el acompañamiento a su hijo, en tratar de orientarlos o decirles, acompañarlos más que nada para tratar de evitar algún tipo de conflicto o situaciones que se pudieron llegar a dar. No olvidemos que es una fiesta de ellos y obviamente nosotros tenemos que garantizar ello. Bien. ¿Todos los efectivos policiales están abocados a lo que es el operativo de la fiesta de los estudiantes? ¿Hay un determinado número específico para eso? No, 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 no. Tenemos un número determinado, por ejemplo, manejamos alrededor de 300, 400, lo que va a ser Ciudad Cultural, con las carrosas, todas esas cuestiones. Bueno, y obviamente, perdón, teniendo en cuenta la magnitud, lo que va a ser el hecho de la elección de la Reina Nacional con la artista de Cerro, bueno, tuvimos que ampliar la capacidad, el número de efectivos policiales, pero sin descuidar el resto de la ciudad. Claro. Y bien todo se concentra allí, pero también tenemos actividad de lo que es el resto de la ciudad, o sea, y el Real Jucú, y los que venían a Cepalpalá y a los comereros también. Bien. Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en la periferia, en lo que llegan los chicos, después se van, donde toman los colectivos, donde dejan los automóviles, el recorrido que hacen por allí. Los chicos tenemos diferentes corredores donde va a recorrer policía a la provincia para evitar estas cuestiones que habíamos hablado hace rato, no solo con los arrebatos, sino con la venta de bebidas alcohólicas, que está prohibida para los menores. Vamos a entender diferentes carpas donde vamos a informar también situaciones de drogadicción, de lo que es. Vamos a tener una carpa especial para hacer, viste, suele suceder, que se trabieran los chicos o los menores, y vamos a entrar en una carpa donde se va a trabajar la gente, busque a personas, la policía de la provincia, cada policía de Graza y todo su equipo para dar una rápida solución a todas estas cuestiones. Y como te decía, vamos a trabajar en forma conjunta con el ente, jugadores menores, defensa civil y todo, los restos de actores que componen toda esta organización. Claro, comisario, le paso un dato que seguramente igual ya lo tienen, que hay una plaza, la que está atrás del Comercial 2, en Ciudad de Nieva, que muchas veces, sobre todo cuando era la época del carnaval, el carnavalódromo famoso, bueno, los chicos ahí hacían como una especie de previa, y en algún momento ocurrieron peleas y todo eso, es cerca, ¿no?, de Ciudad Cultural ahí en Ciudad de Nieva, así que bueno, hay que tener mucho cuidado, y seguramente la policía va a estar trabajando. Como te decía, vamos a instalar en diferentes puntos estratégicos, carpas que tenemos, las carpas arañas, que las llamamos carpas policiales, que se va a trabajar en ello, no únicamente con, como te decía, con manos libres, sino los bicis policías, las motos, tratando de cubrir todos los lugares que nosotros manejamos como lugares calientes, para tratar de evitar todo este tipo de situaciones. Perfecto. Perfecto, comisario, un abrazo grande, gracias por su tiempo, gracias por mantenernos informados. Muchísimas gracias a ustedes, y como te digo, la recomendación es que Policía de la Provincia efectúa su trabajo y sería bueno la ayuda de los padres para el acompañamiento con su hijo. En definitiva, es la fiesta de ellos.